De empezar a tocar guitarra la gente me empezó a llevar pues como las guitarras para arreglárselas y en una época, hace cinco años más o menos, tenía una banda que se llamaba Backtime en la casa que nos llamamos en Robledo, al frente, había una carpintería con un señor que se llamaba Daniel y él era muy rockero y un día yo le dije, terminamos el ensayo, ¿viste? Hagamos una guitarra y le dije, hágale. En ese momento nació pues como el rollo de ya involucrarme con hacer las guitarras yo no tenía ni la más remota idea de cómo hacer una guitarra. Don Daniel me ayudó a conocer de maderas, me ayudó a conocer de cómo pegar una madera, de cómo moldear una madera y ahí ya empezó pues como a marchar lo que es hoy día pues ver guitarras. La primera guitarra nos demoramos casi un año haciéndola. Fue muy chévere porque listo tan estaba armada con las cuerdas puestas cuando la vimos a sonar, eso no afina. Tenía todos los errores técnicos pues de construcción, qué voz querás, pero era la primera guitarra eléctrica pues que ya Don Daniel y yo habíamos hecho. Y ya me puse a investigar más. Aquí en Medellín realmente no hay personas que a uno le expliquen cómo hacer una guitarra eléctrica porque no hay. Entonces por eso uno se vuelve muy parcero de YouTube. Esta es la primera guitarra que hice, que funcionó en todas las bandas que he tocado, casi siempre toco con esta en vivo, ¿cierto? Porque a su vez ella se convierte como en el tester. Esta guitarra se me ha caído, se me han reventado cuerdas, o sea, ha cambiado pues de clima, ha estado en Bogotá. Esta guitarra fue este Ecuador y hoy día está aquí y sigue funcionando. Ya lleva tres años, entonces vamos bien. Con lo que yo hago las guitarras son con maderas que se encuentran aquí en Colombia, que ojalá las puedes conseguir fácilmente y de las cuales uno puede conseguir el certificado de que uno no está intentando contra el medio ambiente. Primero tuve un bloque de cedro, después me conseguí otro bloque de madera que es esta un poquito más clara, que es teca, y este otro pedazo que está aquí, que es otra vez cedro. Hice un sánduche. Normalmente las guitarras siempre son hechas como en sándwiches de madera. Y después hice el otro sánduche, que es el sánduche del diapasón. La parte de arriba en esta guitarra es de una manera que se llama zapán. Aquí en Colombia el zapán lo utilizan para los pisos. Y esta parte de abajo ya del diapasón es hecha con la madera más común, digamos, que podemos encontrar en el mercado, que es el pino canadiense. Digamos que por ahora construyo guitarras y soy un gomoso, y me gusta que queden bien y suenen bien, y que mis clientes se queden contentos. Lo que me gusta también es que la gente venga y lije, y vuela, y se trague el polvillo de la madera, y me diga eso como es de amargo, pero que también después pueda contar la historia de Bé. Le mandé a hacer esta guitarra a Don Debler, pero yo lije, yo corté, yo le hice alguna cosa al instrumento, y eso genera ya como un bico lo más estrecho, independiente de la marca, entre el que me compró la guitarra, la guitarra y yo. O sea, todos los que entran acá se vuelven parceros. Los que han tocado las guitarras, de toda clase de guitarristas, de toda clase de géneros, siempre dicen, es muy charro porque casi todos los guitarristas decimos, es que esta guitarra tiene un tone, ese tone uno no sabe como describirlo en palabras, pero es como, como que sabe rico tocar la guitarra. No es plata realmente, porque esto lo hago porque me gusta, porque yo vengo de una jornada laboral todos los días, y me vengo y me siento acá y le sigo camellando. Y por ejemplo, gran cantidad de guitarristas o oristas que les he hecho los bajos, cuando ellos van a tocar, yo voy a verlos tocar con mis instrumentos, porque es como ver al niño chiquito que está creciendo allá, ¿cierto? ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.